Uno puede poner cámaras, sistemas de seguridad, un montón de cosas más, pero si no las integra y si eso no lo monitorea con controles remotos que no tenga que estar mirando un policía por una cámara, sino que la cámara le diga qué es lo que tiene que mirar el policía, eso sucede en todas partes del mundo, es central. Israel es fantástico en esto, estuvimos en Jerusalén, Tel Aviv, y ahora nos recibe el primer ministro Netanyahu y después ya partimos el regreso. Ellos son en este aspecto increíbles, un garage, un startup, una empresa nueva de tecnología, tienen historias de dos muchachos que se juntaron en un garage como Bill Gates y después le vendieron una aplicación al mundo y generaron millones y millones de dólares. Increíble lo que tienen, es impresionante, Jerusalén es un lugar, a mí me tocó bien al fondo, me pareció algo muy fuerte. Porque independientemente de lo emocional que se sabe de Jerusalén, la ciudad de las tres religiones, independientemente de eso, es una ciudad que tiene, al igual que Atslida, que Tel Aviv, un montón de lugares con una tecnología de punta que el mundo después termina comprando. Está entre los primeros países, diría, entre los tres, cuatro primeros países del mundo de emprendedores, de tecnología de punta absoluta, y cuando uno mira los sistemas de seguridad, de cuidado, de protección al ciudadano, son increíbles. Nos estaba contando el alcalde de Jerusalén, que la cantidad de muertos en Jerusalén como consecuencia de alguna actividad o alguna situación complicada ha sido 0.8% cada 100 habitantes. Claro, porque así como usted tiene que lidiar con el tema de la inseguridad urbana, ellos tienen que lidiar con el tema del terrorismo. En Israel no es habitual que haya un robo, que se le metan a la gente en la casa. Sí, lamentablemente va un loco con un arma y mata cuatro o apuñala. Pero en uno y otro caso, bueno, hay que acudir a medidas de seguridad. ¿Se puede aprender de ellos o no es una experiencia transferible? Absolutamente se puede aprender, porque cuando uno mira todo lo que uno tiene instalado como sistema, la ciudad tiene bastantes cosas, no las suficientes, con Horacio en este periodo estamos apostando fuertemente a todo el monitoreo de cámaras, de accesos e ingresos a la ciudad, etc. Cuando uno ve lo que tienen y cómo lo integran, claramente en esa dirección es en la que tenemos que ir, más allá que, como vos bien decís, ellos están apuntando al terrorismo y nosotros estamos apuntando a la seguridad ciudadana del día a día. ¿Qué se prende en un congreso de alcaldes? Porque fueron alcaldes de todo el mundo. ¿Qué podemos chorearles de bueno nosotros en Buenos Aires a las otras ciudades del mundo? Dialogamos muchas cosas. Si vos me preguntás más, yo creo que los alcaldes vinimos más a aprender y a ver que la tecnología irredique entre nosotros intercambiar propuestas. Pero el alcalde de Toronto estuvo interesante. Me parece que planteó cosas importantes. Hay cosas con las que podemos ver y también podemos dialogar con otras ciudades. No solo con Israel, sino nuestro diálogo con Tel Aviv es muy fuerte. La ciudad de Buenos Aires me refiero. Y lo mismo con Jerusalén. ¿Se trae muchas ideas para aplicar acá o son muy caras? Me traigo muchas ideas. Me traigo muchos contactos y relaciones para continuar. Y sobre todo, Ari, algo que es muy importante. Que se integre y que obviamente vaya en línea de lo que nosotros pretendemos, que es el cuidado del ciudadano todo el día. Con lo cual ha sido un muy buen viaje. Que lo finalizaríamos hoy. Y muy importante esto para llevar con Horacio a lo que pretendemos de la creación de la policía de la ciudad que en estos días va a suceder. ¿Algo innovador en materia de limpieza? ¿Pudo ver algo que le llamó la atención? Porque seguimos teniendo la ciudad bastante sucia. En materia de limpieza no te diría que mi recorrido ha sido de lo mejor. He visto cosas parecidas a las que tenemos nosotros en Buenos Aires, a pesar de que somos mucho más habitantes. Pero los sabras, que es el nombre que se le da al que nació en Israel, los sabras son también bastante en ese aspecto de prolijo, no son en ese aspecto suizos. No, en ese aspecto no es lo más indicado. Acá vinimos específicamente a ver temas de emprendedurismo. Esos startups que son fantásticos y el tema de seguridad que es lo más importante que tenemos con Horacio en estos años. Además esto puede ser bueno para linkearlo con que acaba de salir la ley del emprendedor. Entonces si una empresa se va a poder poner en la Argentina en 24 horas por el lado de la tecnología, esto también es una incentivación para los jóvenes o no tan jóvenes que quieran emprender. Así es, así es. Y los emprendedores son los que más rápidos crecen, los que más despegan y obviamente nosotros también estamos tratando dialogar con lo que es nuestro distrito tecnológico que es Parque Patricio. Hoy tenemos 205 empresas de tecnología en la Argentina generando más de, en Buenos Aires, en Parque Patricio, más de 12.000 puestos de trabajo y ahí tenemos una fuente creativa. Ojalá podamos ser la Silicon Valley de América del Sur, ¿no? Y en ese objetivo estamos trabajando con esas empresas. Con lo cual también hay una conexión ahí. Ojalá. ¿Qué pasa con los perros y el subte finalmente? Y hoy se va a tratar, estamos bien, vamos en camino para que los fines de semana el amante de sus mascotas y el amante de compás son como parte de nuestra familia, podamos disfrutarlo. Entonces, para que se sepa que es con restricciones, ya veo que mañana va a ir Claudio Slondi con un gran danés ahí al subte. A ver, ¿qué se va a poder hacer si se aprueba la norma? ¿Quiénes van a poder, qué perritos van a poder viajar en el subte y cuándo? Van a poder viajar con su canastita los fines de semana y poder disfrutar de sus mascotas en el subte o trasladarse para casa de algún amigo, vecino, pariente, utilizando nuestras redes subterráneas. O sea, solamente va la mascota que entra en una canasta. Si yo tengo un ovejero alemán, por más que sea bueno, no entra. Con las mascotas, exactamente. O sea, pero mascota en canasta o no tiene por qué ir en la canasta, lo puedo llevar yo de la correa. En principio no estaba pensado para que vaya uno caminando con la correa, pero vamos a ver qué es lo que sale hoy del debate. ¿Usted qué opinión tiene? ¿Usted está de acuerdo, me parece? Sí, a mí me gustaría, a mí me gustaría, pues, ir con la correa, en tanto en cuanto nosotros como ciudadanos crezcamos en eso. Vos fijate, Ari, muchas veces caminamos por las veredas y las necesidades de nuestras mascotas están en las veredas. Y eso, cuando a veces te pregunto a un vecino, en estas reuniones de vecinos que hacemos con Horacio, ¿qué hacemos con la necesidad de las mascotas? Yo le digo, pero somos nosotros los que tenemos que cuidar porque son como nuestros hijos. Así que es un cambio importante que tenemos que hacer. Bueno, estoy viendo que la ciudad va a poner en venta una zona muy cotizada, que es aledaña a Puerto Madero. Son 90.000 metros cuadrados. Son 300 millones de dólares. Esto se hace para generar caja, se va a financiar el Paseo del Bajo. ¿Qué se va a hacer con esto? Nosotros tenemos que financiar el Paseo del Bajo, que es la avenida principal que va a unir el sur de la provincia con el norte de la provincia de Buenos Aires, que hace 45 años que se discute y se debate. También el ingreso al puerto con 14.100 camiones. Y además, lo que queremos desarrollar, si nos estamos refiriendo a Catalinas 2, es todo el área donde hoy hay vías de tren. En vez de haber vías de tren, va a haber edificios de oficina, va a haber parques, plazas, donde la gente va a poder disfrutar y va a poder conectarse con Catalinas 1, con un lugar donde pueda disfrutar la gente. Y además nos va a servir para pagar esa autopista o Paseo del Bajo. Bueno, la última porque Netanayu nos está esperando los dos. Yo también me voy a matar. Sí, no, la última. No, lo van a matar a usted y a Horacio si no me termina el Metrobús de Cabildo, Pacífico, todo eso. ¿Cuándo lo inauguran, viejo? Ya estamos. A ver, dígame una fecha, juéguese, cobarde. Me juego entre el 20 y 24. ¿De qué? De noviembre. ¿De noviembre? De noviembre. ¿Sí? Sí. ¿Usted me va a invitar a la inauguración? Entre 24 de noviembre va a estar. ¿De qué año, no? ¿De qué año, pregunta? De noviembre de este año. ¿Usted me va a invitar a la inauguración? ¿Yo voy a cortar la cinta? Te invitamos. Ya queda formalmente invitado con Horacio, te invitamos. O sea, la semana que viene. Sí, la semana que viene. Cuando el señor Santini vuelve de Israel especialmente para inaugurarlo, Loni. ¿En dónde van a hacer la fiestita? ¿En qué lugar de Cabildo, de Pacífico? No sé, ahí está el equipo de comunicación que nos dirá dónde lo vamos a hacer, pero inauguramos Cabildo y Pacífico también. Es todo junto. Bueno. Le voy a pedir que me traiga hummus, que es muy rico ahí en Israel. Comió hummus. Me encantó. Tráigame. Le traigo, le llego, va, le llego. Bueno, y esta sí es la última. Me parece que ahí están todos contentos con Trump, ¿no? Son amigos de Trump ahí. Y les cayó bien, les cayó bien, les cayó bien el triunfo de Trump. Bueno, que tenga una buena reunión y buen viaje de regreso. Y cuídeme el hummus, por favor, ¿eh? Gracias, Ari. Un beso grande a todos. Hasta luego. Diego Santilli, que siempre es muy amable con nosotros, siempre buena predisposición. Dice, claro, fue el lugar de la tecnología. Es impresionante lo que hacen en ese país, que está tratando de aprender, ver el tema de seguridad. Ellos tienen que lidiar con el terrorismo. Nosotros con la inseguridad urbana, pero dicen que hay cosas que son compatibles. Y, bueno, que se proponen, ojalá lo logren, ¿no? Ser en esta zona de tecnología, el distrito del Parque Patrillos, apuntar al Silicon Valley de Sudamérica. Parece un despropósito y a su vez no lo es, porque nosotros andamos muy bien en el tema tecnología, no para compararnos con Estados Unidos. Y, además, el otro día salió un informe que somos de los países del mundo donde más gente habla inglés. Y en la región, bueno, incluso más que España. Entonces, tenés gente capacitada para la tecnología, tenés gente que habla el idioma, tenés un plan de fomento, excepción impositiva, incentivación, y, bueno, ojalá que sí, que lo podamos lograr, ¿no? No, obviamente. Y, después, el otro tema confirma que a más tardar el 24 de noviembre se terminan las obras. Está quedando muy lindo el de Cabildo. La verdad, la verdad, estuve ayer caminando por Cabildo. Va a quedar muy lindo. Y también es a estación para que transborden ahí los 21 niñas de colectivo en Pacífico. Mientras tanto, es insufrible. Es insufrible. No, sí, sí. Pero, bueno, entre el lunes y jueves que viene esto debería inaugurarse. Chiqui Chica tarda tanto por Cabildo que a veces, desde que sale de la casa hasta la radio, se depila dos veces. Sí. Ya venimos. Sí. El Exprimidor. Estás informado. Revivir las mejores entregas. Entra a tu tienda digital y buscanos como Radio Latina 101.1. ¿Te perdiste la nota que hicimos hoy? Mirala en nuestro canal de YouTube. Escuchanos, miranos en vivo y dejanos tus comentarios. Radio Latina 101.1. Seguinos donde quieras. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Ayudanos a encontrar a Anaís Salomé Valenzuela. Falta de su hogar en la provincia de Buenos Aires desde febrero de 2013. Iniciativa